No se ve, ¿qué se ve? Formación, extensómetro, desplazamiento o... ¿Cómo que es el extensómetro, no? ¿O sea? ¿Diámetro? Mira, acá nos vamos al menú principal. A uno. Después del menú principal que está acá, apretamos uno para llegar a la... ...los parámetros de la prueba. El número de muestra. Acá el tipo de prueba que es de compresión. Acá es donde se cambia de compresión. Tensión, perdón. De acero. Redondo. El diámetro, que es redondo. El número del ejemplar y la prueba. ¿Esplazamiento o extensión? Después de este llamamos, damos F3, Enter, para salvar. Y acá debemos de poner... Start. Y abrimos la llave. Acá después de ver, empezó a agraficar. ? ¿La llave. ¿Por qué? ¿Por qué? y 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